En la calle 5 y avenida 36 del barrio Agdón Calderón en la ciudad de Manta, a una máquina pesada le fallaron los frenos y terminó estrellándose contra un cerco de caña en un local que era utilizado como sala de velación. Nos reportaban de una maquinaria pesada que se había estrellado sobre una vivienda. No se dan cuenta de que corren peligros ellos y hacen correr peligros a todos los moradores que habitan en este sector. En el accidente, el operador de la máquina resultó con heridas y fue atendido por los paramédicos del cuerpo de bomberos en el lugar. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital del IES. Gracias a Dios, no ha cobrado una vida, no ha pasado a mayores. Según habitantes del sector, no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes en el lugar. Por tal razón, han hecho trámites para que las autoridades competentes ubiquen señaléticas para evitar desgracias a futuro. Hemos pedido la jefatura de tránsito en reiteradas ocasiones. Asimismo, se registró un accidente de tránsito en la vía Rocafuerte, esta vez el choque entre una bolqueta y un auto. En el sitio, unidades de rescate de la CTE asistieron a un hombre de nacionalidad canadiense, quien minutos más tarde fue trasladado hasta una casa de salud. Ya se le comunicó al consulado de su correspondiente país para los correspondientes informes de ellos. En ese mismo momento solo se está esperando la grúa por el procedimiento. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz.